¿Por qué tan pensativo, papá? No, hijo, nomás recordaba, recordaba. Ya, recordando como cuando se extraña a la gente que uno quiere, ¿verdad, papá? Papá, te quería platicar que, pues nada, ya le enseñé a los muchachos Erasmo y a todos los demás a preparar el abono orgánico. Ya lo saben hacer bastante bien. De hecho, hasta lo aplican mejor que yo. ¿Y a qué viene eso, hijo? Pues aquí ya nomás hay que esperar a que la planta madure de su fruto y vean que mi proyecto funcionó bastante bien. Bueno, pero eso lo vas a ver tú, ¿no? Papá, si debo de ser honesto, quiero irme del rancho. ¿Irte? ¿A dónde? A la capital. ¿A qué? Pues a estudiar, a terminar mis estudios, a hacer algo, qué sé yo. Oye, hijo, pero para eso no te tienes que ir tan lejos. Aquí en la Universidad del Estado puedes terminar perfectamente tu carrera de agrónomo. Yo creo que en la capital no hay ni esa carrera. Papá, en la capital hay muchas escuelas. También se estudia allá. ¿Qué carambas te pasa? Yo sé lo que quieres de este lugar, las ganas que le has echado a tu proyecto, el amor que le tienes a los caballos. ¿Por qué te quieres ir, hijo? ¿Sabes que también quiero probar suerte en la cantada, eh? La música, la guitarra, canto bien, ¿no? Hijo, esas son tarugadas. Por favor. Yo sé que amas a este lugar. Estás ligado a esta tierra como yo. Allá no te vas a hallar entre los edificios. Es tan difícil encontrar un pedazo de campo en la ciudad. Papá, yo quiero hacer otras cosas. No quiero quedarme en este rancho. Quiero seguir mis sueños, quiero seguir creciendo. Aquí ya siento que no puedo ni crecer, no puedo hacer nada. Hijo, aquí lo tienes todo. Aquí puedes seguir creciendo. Aquí tienes un trabajo seguro. Tienes un techo. Ni siquiera tienes que soportar a Zacarías, por favor. Hay algo que me falta que no tengo aquí, papá. ¿Qué te falta, hijo? Alguien que se fue. Alguien que me robó mi corazón. Ay, todo esto es por la señorita Vanessa. No me ayudo sin ella cerca, papá. Una muchacha que ni siquiera te corresponde. Y vas a tirar por la borda tu trabajo, tu casa, tu familia. Y a mí la friegas, hijo. Papá, yo soy ningún ingrato. Pero ¿sabes qué? Tengo un vacío muy grande aquí en mi alma. La quiero, la extraño, la necesito. Me estoy volviendo loco sin ella, papá. ¿Me entiendes? Creo que empiezo a entenderte, hijo. Pues es por eso que te lo quería contar. Porque sé que me ibas a entender de alguna u otra forma. Quiero irme tras ella, quiero ir con ella, quiero irme para allá, papá. ¿Ya hablaste con el patrón? No. No, pensaba explicárselo personalmente, pero me importa más que tú me des tu autorización. Quien tuviera tu edad y la forma que tienes tú para resolver las cosas. Vete, hijo. Aunque me va a doler mucho separarme de ti. Si eso es lo que quieres, yo no voy a detenerte. Nomás una cosa. Nunca te olvides de dónde eres, ni cuáles son tus raíces. Y por más lejos que te aviente la vida, aquí siempre vas a tener el cariño, el amor de tu familia. Y lo más importante, la bendición de tu madre desde su... Gracias, papá. Gracias. Adelante. Hola. Hola, Lino. ¿Qué crees? Me encontré a Tere en la plaza, me dijo que está bien emocionada con la idea de salir contigo. Ya, sí, pero no. No, hermanita, no. No, ¿cómo de que? No, Lino. No seas gacho. A Tere le gustas mucho. Anímate. A lo mejor y te vuelves a enamorar. No, hermanita, de verdad, gracias. Yo todavía estoy enamorado de Vanessa. Pues sí, pero esa sangrona ya se fue a la capital. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Movirte de pena? No. Voy a ir tras ella. Ay, ¿cómo no? Ya parece que mi papá te va a dar permiso de irte así nada más. Acabo de hablar con mi papá, hermanita, y me dio su autorización. ¿Cómo? ¿Nos vas a dejar? No siento, hermanita, tengo que hacerlo. Si no, no voy tras lo que quiero. Si no, voy tras lo que amo. Siento que me muero, hermanita. Así que voy por ella, ¿eh? Me cae que esto no va a ser lo mismo sin ti, Lino. Me estás llegando a una chamba bien choncha. No, Erasmo, no te estoy dejando ninguna chambota. Sabes hacer perfectamente el trabajo bien. Es más, hasta lo haces mejor que yo ya. Bueno, ¿y qué? ¿Sabes a dónde vas a llegar? Pues aún no, pero tengo un poco de ahorros, así que seguramente consigo algo, no te preocupes. Ah, ¿cómo que no me preocupe? Mira, esta es la dirección de una comadre de una tía. Hace un chorro de tiempo que no la veo, pero pues me conoce y yo creo que te puede echar la mano. ¿De verdad? Sí, es la única conocida que tengo allá y estoy seguro que te va a recibir bien. Nada más dile que vas de mi parte, odio. Sí, sí, gracias. No, de verdad, gracias, Erasmo, ¿eh? Me va a ayudar bastante. No, pues espero que te diga. Órale, Olga Zanes, a trabajar. Nada más para decirle que yo ya me voy, Zacarías. ¿Me vas? Sí. Ah, caray, ¿te vas? ¿Y me vas a dejar todo botado? Ni creas que te va a dar un peso de liquidación, ¿eh? No se la estoy pidiendo y no le voy a dejar nada botado. Los muchachos saben perfectamente hacer su trabajo. Erasmo los va a supervisar. ¿Y yo lo hace con el patrón? Porque sin su consentimiento no te vas a ningún lado. En su momento lo voy a hacer. Bueno, pues... A mí mejor... A mí mejor que te largues. Y nos vemos. Ay, con este vato no se puede. Hermano. Fuerte de éxito. Cuídate mucho, ¿eh? Cuídate mucho. Te cuidas aquí el changarro, a mi papá, a mi hermanita, te portas bien, ¿eh? Cualquier cosa tienes mi teléfono, me eches una llamada y yo vengo rapidísimo, ¿eh? Cuidado, vete tranquilo. A ver, mamá, claro. Cuídate. Maboso. Pensé que Luis me tenía más confianza. Pues ya ves que no. Ni siquiera te dio la dirección de Marina. Y no solo eso. Tampoco me dijo que Alberto fue a buscarla para arreglar las cosas. Es lo que siempre ha querido Prudencia, mamá. Pero no es lo que desea Luis. Luis desea que Alberto sea el mismo chavo de antes. Ven acá. Ay, mamá. ¡Ven aquí! Escúchame bien, ¿eh? Ahora más que nunca vas a tener que acercarte a Luis, ¿me entendiste? Tienes que sacarle la dirección de la ciega. Invítalo a comer y... Yo te voy a decir cómo manejar las cosas. A comer. Si ni siquiera tenemos dónde caernos muertas, ma. Invítalo a comer. Significa que te pague la comida. Ok. Toma, hijo. Lo vas a necesitar. No, no, papá. No, yo llevo mis ahorros, traigo mis cositas. Yo ya veré cómo le hago. No, no, no. Por favor. Y nos avisas cuando llegues, ¿eh? Sí. No le vayas a hacer como Marina que desapareció y que solo nos habla de vez en cuando para decir que está bien. No, claro que no, hermanita. Obvio, les aviso. Y a ver si cuando veas el mono de esa sangrona te das cuenta que no es para ti. Bueno, ya como sea, ¿eh? Acuérdate que aquí siempre te recibimos con los brazos abiertos y lo que necesites me llamas. Gracias. Ven, hijo. Gracias, papá. Adiós, Yola. Bueno, pues, pues, adiós. Yola, por favor, cuida mucho a mi papá, ¿sí? Te voy a extrañar mucho, lindo. Yo también, hermanita, te voy a extrañar mucho. Te portas bien, ¿ok? Cuídate mucho. Sí. Ven. Hola. Mi Fanecita, ¿cómo estás, mija? Bien. ¿Vas a comer aquí o te regresas a la oficina? Pues, no tengo plan, ¿por? Te quería invitar a comer. Te late. Ah, pues, no se diga más. Vámonos. Papá. ¿Qué se te antoja? Tú escoges. Por más que quiera animarlo, no se deja. Está obsesionado con encontrar a Marina esperando tener noticias de ella. Ay. Yo no sé cómo lo puede tratar así. Pues, sí. El que tanto sufre y ella ni siquiera una llamadita para decirle que está bien. Eh, porque luego, luego sabe qué pan es el que tiene la mantequilla. Esa chamaca no es como tú y como yo, Manesita. ¿Por qué lo dices? ¿Has sabido algo de ella? Pues, mira, mija, a ti no te voy a mentir. Hoy en la mañana estuve con ella. ¿Ya le dijiste a Alberto? No, bueno, pues, él también está haciendo su luchita, pero está terca, montada en su macho. Ella no quiere recibir ayuda de nadie. Prefiere vivir en un cuartucho de azotea. Sí. Y al chirpallate no le quiere hacer el examen de esta tercera. Oye, ¿y si me das su dirección y yo hablo con ella? ¿A ti, Manesita? Pues, sí. O sea, de mujer a mujer, ya sabes. Igual yo la convenzo de que se haga los exámenes y que llegue a un acuerdo con Alberto. Es que a mí me da mucha pena verlo así, tan angustiado. Yo ya no lo quiero ver sufrir más. A mí, Manesita, yo siempre lo he dicho. Tú eres la mujer perfecta para mí. Te acabo de mandar la dirección de Marina. Muy bien, mi amor. Te has vuelto muy hábil. Solo usé tus palabras. Sabía que diciéndole eso, tendrías a Luis comiendo de tu mano. Te veo cuando regreses de comer. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Disculpe, señor. Buenas noches. Buenas noches. Este, ¿busco a doña Soledad? ¿Para qué la busca? Pues es que lo que pasa es que me... Ay, perdón. No, no. Perdón, señora, yo pensé que era... ¿Qué desea? Bueno, es que un amigo me pasó la dirección. Estoy buscando un cuarto barato para quedarme acá. ¿Un cuarto? ¿Vienes solo? Sí. ¿Casado, soltero o rejuntado? ¿Por qué le da tanta preguntadera? ¿Vas a meter a alguien? No, vengo solo. Yo soy solo. ¿Por qué tanta pregunta? Porque yo soy doña Soledad. Ah, pues... Mucho gusto. Yo soy Paulino Preto. Muy amigo de Erasmo, el sobrino de su comadre. Y Figenia. ¿No? Ándale, el Erasmo. Por ahí hubieras empezado. No, pues el Erasmo. Me acuerdo perfecto que cuando yo empecé a arreglar las cosas, él me ayudaba. Ah, sí, sí. Muy lindo el Erasmo. Pues mire, Erasmo está trabajando allá en la añoranza, en el rancho. Se quedó allá. Yo también estaba allá, pero pues vine persiguiendo mis sueños. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Y tienes trabajo? Todavía así como que diga trabajo, no. Pero traigo mis ahorros y le puedo pagar, ¿eh? Por eso no se preocupe. Además no me vaya a cobrar mucho, ¿eh? No, bueno, pues... Tengo una vivienda con dos cuartos, pero se me hace que es mucho para ti. No, 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 no. Eso está perfecto para mí. ¿Eh? Si, digo, si no me cobra muy caro, yo lo tomo. Oye, ¿qué ha sido del Erasmo? No, yo tuve que aprender a hacer... ¡Má! ¡Voy! ¿Bueno? Mire, señora, vine a la dirección que usted me dio y no está marina, ni hay rastros de ella. Usted me dio la dirección malo, me está tomando el pelo. Ya le dije todo lo que sé. ¿Pero qué hago? Por favor, deje su mensaje después del toro. ¿Sonó mi celular? No. ¿Por qué? ¿Esperas la llamada de alguien o...? Tal vez. Un aviso de que las cosas van a cambiar. Voy a bajar a cenar. ¿Te quieres ir adelantando? Sí. Yo me adelanto. Ay, no. No, 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 lo aburré. Lo aburré. No puedo. ¡Épale! Mi Vanesita. ¿Bajas a cenar? Sí, sí. Voy. Yo voy. Te voy al reto. Ajá.